Se hace el llamado a las personas de la tercera edad para recoger las tarjetas del bienestar. Más de mil de ellas no han sido reclamadas. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Ayuntamiento retiene pago a empresas por obras inconclusas de la pasada administración. Los detalles a las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias por ver el video.